Tenía la posibilidad de alcanzar el oro, lo que pasa es que tenían un rival dificilísimo con los italianos de blanco. Ayer se hicieron de los turcos y hoy han hecho lo propio con los locales, con un 3 a 1, aunque salieron aupados por su público en la sala de la Goulet, los tunecinos, lo que ocurre en todos los deportes, allá donde un deportista tunecino tiene ocasión de conseguir medalla, el público se vuelca, a veces rozando actitudes antideportivas, no ha sido el caso hoy en el voleibol, pero en todo caso ese apoyo de los tunecinos ha servido para que se hicieran con el primer set por 25 a 21. Italia ha tenido que reaccionar y de la mano de Mattei Zernic han ido sumando puntos hasta vencer en el segundo set por 25 a 20. En el tercero, los italianos han hecho lo propio, ya desmantelando un poquito la resistencia de los tunecinos, con unos buenos bloqueos como este que vemos ahí, para triunfar en sólo 17 minutos en el tercer set por 25 a 15. Hombre, es de mayor estatura los italianos, la liga italiana que es una de las mejores de Europa además, y se llegaba... ¡Punto para Italia! Punto de su decimonovena medalla de oro en estos Juegos del Mediterráneo, le permitirían seguir quintos en el medallero, ya un punto del título. Los campeones del mundo, ante un túnez, que sigue resistiendo, que sigue luchando, del cuadro norteafricano, y ahí tenemos al servicio a Bagdadi. Tiene que estar muy concentrado, el líder italiano poniendo el balón en movimiento, en circulación, han salvado los tunecinos el remate de Gabotto, y Túnez que empata por mediación de FAE. Ahí va Túnez. Directamente fuera. 25-24 para Italia. Italia que va a tener el saque para intentar solucionar esta final. Vuelve Guidara a la pista, se retira Belahid, y el servicio para Mauro Gabotto, el máximo anotador de Italia en esta final, quizá también en el campeonato. Ha salvado Berriri, el libero, el bloqueo, de nuevo Berriri, la dejada, Italia en segunda fase, y Gabotto solucionando. No podía ser de otro modo, Czernic, mejor dicho, no podía ser de otro modo, en un súper remate, ahí los italianos han solucionado, Czernic su quinto, decimbo quinto punto, y en un cuarto se emocionan.